Cuántas promesas que se suspensan A veces no lo sabes el por qué Y después los ojos le accendan Dentro el portón en aquel café Que los dos chicos que se aman En el buio de periferia Y cuando amores se encuentran Dentro una canción, una poesía Yo voy a firmar el tiempo Nei tuoi occhi dentro i miei Con la voglia di cambiare Tutto insieme a ti Y por el mar y que momentos Ogni volta que voy via Yo voy a cambiar el mundo Pero el mundo cambia a mí Y cuando amores de escavarte Dentro el alma Yo voy avertí sola Y en vez tú de sola no lo seguís Yo voy avertí, sí, voy avertí ¡Cuántas palabras que se suspensan Se después el amor cae en el suelo! Y te lo dejas Speranze eAdi Speranze eAdi Si confondono Como en ti Cuando crezco o no Yo me voy a fermar el tiempo Los ojos dentro los míos Con la voluntad de descubrir Todo junto a ti Y a fermar los momentos Cada vez que vas via Yo me voy a fermar Si, morrei Con la voluntad de descubrir Todo junto a ti Y a fermar los momentos Cada vez que vas via Yo me voy a fermar Si, morrei Cuando paroles que se espregan No, 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 no No, 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 no